1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks. 6, 7, 8, 9, 10, Number Blocks. 1 y 1 más son 2 y 1 más son 3. 5, 4, 3, 2, 1, diversión con números. Cuenta con nosotros los Number Blocks. Number Blocks. Los amigos de 20. 9 y 1, 8 y más, 7 y 3, 6 y 4, 5 y 5. Y de vuelta a 10 otra vez. ¡Guau! Conoces bien a tus 10 amigos. Ojalá conociera a mis 20 amigos. Sé quién te puede ayudar. ¡Qué gusto verte! Tengo muchos juegos para enseñarte a sumar 20. ¡Sube, sube, sube! Así vas a jugar. Y a todos tus amigos vas a encontrar. No puedo subir, subir, subir si no puedo entrar, entrar, entrar. ¡Estas puertas son pesadas! Eso no es nada para un cuadrado fuerte. Necesitarás la ayuda de tus 20 amigos. ¡Mira! Calcúlalos a partir de 10. 10 puede ser un cuadrado de 4 y un 6. Pero soy 10 más que 10. Así que puedo hacer... ¡Catorce y 6! ¡Oh! ¡Oh! ¡16 y 4! ¡Oh! 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 ¡Muy 8! 2 rayos. Requiere 2 bloques. ¿Qué haría 10? ¡Ah! ¡hhh! ¡Dos puede subir por 2 rayos y 10 menos 2 es 8! ¡Otro número par! Y yo soy 10 más que 10, así que puedo ser... ¡18 y 2! ¡2 por 9! ¡2 rayos y fuera! ¿4 rayos? ¡No puedo! ¡Yo tampoco! Si 10 puede ser 8 y 2, yo puedo ser... ¡18 y 2! ¡12 y 8! ¡Cambio! ¡4 por 3! ¡Sube a los rayos! ¡Arriba y fuera! ¡Oh! ¡Encontrarás 4 dados en el cubilete! ¡Tira 4 cuatros y sube! ¿4 cuatros? Necesito mucha suerte para... ¡Eso es! ¡Necesito a 7! Si 10 puede ser 7 y 3, yo puedo ser... ¡17 y 3! ¡Oh! ¡Trey! ¡Oh! ¡No lo digas! ¡Creo que esto es lo tuyo 7! ¡Finque que no estoy aquí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡4! ¡Ajá! ¡4! ¡Ajá! ¡4! ¡Y... ¡1 más! ¡Oh! 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 ¡Woo! ¡Oh! 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 suerte. Veamos. Un escáner de mano es un 5. Si 10 puede ser 5 y 5, yo puedo ser 15 y 5. Silencio. ¡Hay que subir! ¡Choca esos 5! Muy bien. Dos botones hasta arriba y yo conozco al par para esto. Si 10 puede ser 9 y 1, yo puedo ser... ¡11 y 9! ¡Lanza tu mejor tiro! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡5 pisos! ¡Y falta uno más! ¿Todavía no ves el patrón? ¡Lo veo! ¡Lo veo! Soy 10 y 10. Mis 20 amigos son los mismos 10 amigos de 10. Más otro 10. 11 y 9 o 1 y 19. 12 y 8 o 2 y 18. 13 y 7 o 3 y 17. 14 y 6 o 4 y 16. Y 15 y 5 o al revés. Si soy 10 más que 10, también puedo ser... ¡2, 10! ¡Despegue!